Han pasado ya varios días y tristemente Carmelita Salinas no despierta del coma natural en el que se encuentra. Recientemente a través de las redes sociales oficiales de Carmelita, los doctores dieron a conocer su diagnóstico. Ellos determinaron que si en dado caso la artista llegase a despertar, ella no regresará a trabajar en un corto plazo. Esto se menciona debido a que actualmente Carmelita Salinas se encontraba grabando la telenovela llamada Mi Fortuna es a Marte. Ella tendrá que concentrarse únicamente en su rehabilitación y tendrá que dejar a un lado su carrera artística al menos por un tiempo indefinido. Esta información se dio a conocer a través de la cuenta oficial de Carmelita Salinas a través de un comunicado, el cual dice lo siguiente al público en general y medios de comunicación. A través de este medio informamos que por instrucciones de los médicos, la señora Carmen Salinas en el caso de que recuperara el conocimiento, tendría que hacer una rehabilitación que no le permitiría tener una actividad laboral a corto plazo. Asimismo afirmaron que toda la familia estaba muy agradecida por las muestras de cariño del público en general y los fanáticos de la actriz. Se menciona que ellos van a seguir pidiendo por su pronta recuperación. Por su parte la empresa Televisa a través de un comunicado, ya hizo saber qué pasará con el personaje de Carmelita Salinas en Mi Fortuna es a Marte. Como lo podremos recordar, la primera actriz interpretaba a Margarita Domínguez, mejor conocida como Doña Magos. Recordemos que desde que se dio a conocer la situación de la primera actriz, Nicandro Díaz, el productor de esta telenovela, señaló que él se esperaría a la recuperación de la actriz. Sin embargo, ahora debido a que Carmelita no despierta, se dio a conocer que su colega, María Rojo, se encargará de encarnar el papel de Doña Magos de forma temporal. Este comunicado publicado en la cuenta oficial de Twitter de Televisa dice lo siguiente. La producción de Mi Fortuna es a Marte informó hoy que la primera actriz, María Rojo, sustituirá temporalmente a Doña Carmen Salinas, esto toda vez que la producción está al aire y que requiere seguir avanzando en sus grabaciones. En este documento también se señala que el productor, Nicandro Díaz, no quería hacer modificación alguna por respeto a Carmelita Salinas. Sin embargo, como bien dicen por ahí, el show debe continuar, a pesar de que Carmen había dejado algunas escenas grabadas. La telenovela aún tenía que seguirse grabando, por lo que en este documento agregaron. El productor Nicandro Díaz destacó que toda la producción de Mi Fortuna es a Marte espera la pronta recuperación de Doña Carmen Salinas y se mantiene pendiente de su evolución y cercana a la familia de la actriz. Se explica que dado a que el equipo médico ha señalado que el proceso de recuperación será prolongado, lo que ha sido corroborado por la familia, se ha tomado la decisión de invitar a la actriz María Rojo, quien interpretará el personaje de Magos. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto, bye.